Yo soy hijo de un papá y una mamá que llegaron prácticamente a celebrar 56 años de vida de los casados. De mis papás aprendí valores como el don de la fe, valores como la honradez, valores como el darme cuenta que la vida es importante, que hay que respetar la vida. Valores como el salto de temor de Dios, valores como el trabajo. De mis hermanos aprendí a compartir con ellos momentos lindos, momentos difíciles, a ser sociable, a entender, a comprender al otro con sus diferencias como son, a aceptarlos y quererlos tal como son. Con el mensaje del presbítero Luis Picado Curapároco se hace un llamado a todas las personas a participar. Este domingo 20 de agosto las diferentes actividades que se tienen programadas en la parroquia San Isidro Labrador. Comenzarán a las 7 y media de la mañana en la Feria del Productor General Eñoz donde habrá animación, música y predicación. Vamos a estar en la Feria del Agricultor con una actividad, una celebración parroquial lindísima, maravillosa, donde vamos a decirle al mundo que la iglesia es la familia más grande de este mundo, de la cual participamos todos los bautizados. Que la familia esa de sangre es una familia de la cual amamos, queremos y que respetamos a esa familia, que amamos a esa familia y que luchamos en defensa de la familia. Lleguen, lleguen, lleguen ahí, vamos a tener eucaristía, vamos a tener predicación, vamos a tener adoración al Santísimo, vamos a tener alabanza, muchas cosas más. Posteriormente saldrán hacia la Catedral de San Isidro de El General, donde se celebrará la eucaristía a partir de las 11 de la mañana, presidida por el Obispo Monseñor Gabriel Enrique Montero. Ustedes no hay que decirles, verdad, la situación difícil porque atraviesan los matrimonios y en particular el matrimonio sacramental y todo el bombardeo que tenemos de parte de los medios de comunicación social y de muchas instituciones nacionales e internacionales en contra de la familia, en contra de la familia tal como la hemos concebido y la concebimos los cristianos. El Obispo aprovechó para hacer un llamado a todos los fieles. Por eso les llamamos a salir de sus casas, un poquito de sacrificio, un poquito de levantar más temprano, aunque sea domingo, pero para estar allí juntos como parroquia, dando testimonio a favor de la familia. Esto lo necesita la diócesis, lo necesita esta parroquia, lo necesita la patria. Y venimos no solamente a hacer bulla, no, no, venimos a orar, venimos a dar testimonio con gran alegría de esas personas que se han casado por el sacramento del matrimonio y pueden con autoridad dar testimonio de lo que es el matrimonio cristiano. Estas actividades forman parte de las celebraciones en agosto, mes de la familia.